Verificadores de la Oficina Central de la Profeco llegaron a Aguascalientes a extorsionar a cinco gasolineros, a quienes pidieron 30 mil pesos a cambio de entregar un dictamen aprobatorio de sus bombas y no las habían revisado aún. La denuncia será presentada ante el órgano interno de control, dio a conocer el director de Hidroamegas, asociación que agrupa 34 estaciones de servicio a la entidad, Gerardo Cabrera. El registro de marcas locales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajó un 8% el año pasado, en comparación con 2016 cuando se tuvo la inscripción de 3 mil productos con identidad propia, destacó el director del INPI, Alejandro Salas Domínguez. Menos de 10% de la población en el estado cuenta con una póliza de gastos médicos y de vida, dio a conocer Xochitl Padilla, integrante de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, quien destacó que también se carece de la cultura para contratar seguros de gastos médicos, pues se considera un servicio caro e innecesario. La soberana Convención Motociclista 2018, que tuvo lugar en Aguascalientes en días pasados, generó buena derrame económica y propició una ocupación hotelera que alcanzó aproximadamente un 70%. Esto es el preámbulo para las expectativas que se tienen ante la temporada de la Feria Nacional de San Marcos que se avecina. En información policiaca, dos suicidios más. En el primero de los casos, un hombre que vivió en la colonia San Marcos escapó por la puerta falsa, víctima de su alcoholismo y luego de una fuerte discusión familiar. Más tarde, en el municipio de Jesús María, se reportó que una mujer de 44 años también se quitó la vida tras varios intentos fallidos en el pasado. ¿Y en los deportes? Los representativos de Aguascalientes de béisbol en las categorías junior y pre-junior vencieron a su similar de Durango y este domingo se enfrentarán a las novenas de Zacatecas, todo en el marco del Regional de la Olimpiada Nacional. Esta información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este domingo 11 de marzo. Voz informativa, Laura Elena Rivera.